Amigos, aquí estamos con un corriente suavemente preciosa, como se puede ver. La abracabularon un poco fuertes. Estas están a punto de abrir, unos pocos días, unos 3 días, ya está rebiendo, abriendo su totalidad. Es una planta preciosa que está dando una bonita floración. Es una planta de los corrientes suavemente preciosa, con un color impresionante amarillo claro, como color clara de huevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.